Según un informe del Neobanco Nickel, 6 de cada 10 españoles no entienden todas las condiciones bancarias que firman. Esto es lo que se recoge en el estudio Percepción y Hábitos de los Españoles respecto al sector bancario. Un informe realizado por el Neobanco Nickel en el que se sostiene que entender las condiciones de un contrato financiero es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los consumidores a la hora de abrir una cuenta bancaria. ¡Gracias!